Venimos moviditos después de casi más de medio año parados, después el teatro largó con todo y venimos presentando distintos espectáculos y esta semana tenemos el miércoles el Mozarteum, el jueves Jazz, que es una banda muy buena, Jazz de Mujeres, el viernes el Becho Ribeiro que estrena su disco y cerramos temporada el 19, el sábado 19 con los copleros a las 21.30. Todos son con entradas gratuitas y libres, para acceder a las mismas hay que entrar en la página cultura.jujuy.gob.ar y de ahí seleccionan, completan un formulario muy sencillo y de acá le mandamos las entradas. En el caso de los adultos mayores que por ahí quieren participar y no tienen por ahí acceso a internet, ¿pueden acercarse al Mitre? Sí, por supuesto, pueden acercarse al Mitre, pueden llamar por teléfono, siempre acá estamos en boletería con toda la disponibilidad, nos pasa en todas las fechas, nos va pasando, siempre les ayudamos, por supuesto. ¿Qué expectativas tienen para el año que viene? Y las expectativas son ambiciosas como siempre, pero lo que es difícil hoy por hoy es predecir cómo será el año que viene, ¿no? Así que estamos yendo más humildemente mes a mes, de a poco generando más espectáculos y con la idea del próximo año también arrancar con el teatro ya con más capacidad, ¿no? Recuerden que estamos al 30% de butacas con la cuestión de distanciamiento y protocolo. Así que, pero bueno, como todas las actividades se van normalizando lentamente, esperamos que el teatro también, ¿no? De a poco vaya aumentando sus localidades.